Hoy, en este día martes 7 de julio, creo que va a ser un abordaje bastante difícil, bastante complicado. Te escucho así como con un ruidito. ¿Estás rayando algo, Virginia? Buen día. Buen día, Rosita. No, tenía en alto parlante y ahí lo cambié. ¿Ahora se escucha bien? Sí, sí, ahora se escucha perfecto, perfecto. Bien, un gusto estar aquí. Sale solcito cuando nos juntamos, como un fogoncito. Nos hace falta, hay algunas cuotitas de sol para esta mañana. Exactamente, un invierno muy singular. Te decía... Para los del futuro, les aviso, estamos en pandemia. Sí, exactamente. Es algo que los del futuro nos contesten nosotros también, lo cual prefiero que no nos cuenten. No, no, por favor, no queremos más pandemia. No, no, por favor. Corazoncito, les cuento a nuestros escuchantes, a quienes les doy un buen día grandote, que estábamos debatiéndonos con el título, porque es un tema tan grande. Hemos hablado muchas veces de los traumas. Y, ¿sabés qué? Recién estaba Rosita haciendo una lista para unos alumnos del curso de vínculos y emociones. Quería pasarles títulos de columnas que hemos hecho relacionadas con los vínculos y las emociones. Y he encontrado tantos temas, tantos temas, que bueno, puse algunos, porque les cuento que hay 300, 400 columnas, más videoconferencias, más conferencias. Así que, si ustedes tienen un tema que les esté picando y doliendo, ponen el nombre Virginia Gawel y X tema, y posiblemente esté en el canal de YouTube, a donde también le pueden poner que sigan al canal, porque ahí se van enterando de las nuevas conferencias y columnas que subamos. Pero hemos hablado de tantas cosas, Rosita, no te puedo explicar. Hemos hablado y hablado, mucho. Mucho tiempo. Mucho tiempo, muchos años, afortunadamente, y muchos temas variados. Así que yo a veces los remito a que busquen ahí, porque hay muchísimo de muchos temas. Y siempre, sin embargo, aparece algo nuevo. Y en este caso, particularmente el modo en que nuestra escuchante plantea la pregunta, me parece que amerita que la podamos leer al aire. ¿La tenés allí, Rosita? Sí, la tengo acá. Es Ana de Citibel. Que nos cuenta que es mamá de dos... Dice, soy madre de dos hijos pequeños, cuando se separó, ¿no es cierto? Sí. Hace 20 años, hace 20 años, y la frustración que siento hoy, dice, tiene que ver con la crianza, en este retiro de cuarentena, descubro haber sido una madre negadora, una madre que los idealizó y no permitió que afloraran las emociones disfuncionales. Todo tenía que estar siempre bien, y yo vivía trabajando, dice, para que nada les falte, pero les falté yo. La infancia transcurrió con mucha distancia emocional. Ahora que yo estoy trabajando sobre mí, me detesto, me odio por haberle fallado. Me gustaría saber más, dice, sobre el daño emocional que causa una madre negadora, que no registra la demanda emocional de sus hijos. Está excelentemente descrito, perdón, ¿recordame el nombre? Ana de Citibel. Ana. Ana está muy, muy preciosamente escrito. Yo abría aquí un archivo de una alumna, María Teresa, que también se pregunta esto de su hijo de 28 años, y me gustaría empalmarlo. Tiene una razón. María Teresa, los alumnos ya saben que algunas preguntas que hacen para las clases, yo las desarrollo en la radio. Dice, y las tenemos acá enfrente, Ana y María Teresa. La pregunta es con respecto al vínculo con nuestro hijo mayor, 28 años, estudiante. Se enoja con el mismo o con lo que le sale mal todo el tiempo. Me hace percibir una gran opresión en el pecho, angustia, miedo a cómo va a reaccionar si le decimos algo. ¿En qué fallé como madre? Esa pregunta, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hice mal? ¿Cómo manejar estos vínculos tan íntimos? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo ayudarnos como familias? O sea, aquí María Teresa se siente mal respecto de que su hijo se considera a sí mismo insuficiente, y que se enoja consigo, y que se detesta, y porque le salen mal las cosas todo al mismo tiempo. O sea, sufre al ver cómo su hijo reacciona tan dolorosamente ante la situación de no ser lo suficiente, de hacer mal las cosas. Entonces, aquí tenemos un hijo que se detesta porque le salen mal las cosas, en María Teresa. Y en Ana tenemos a una mamá que se detesta por haber hecho mal las cosas. Y acá tenemos un mismo dolor que creo que todos nosotros necesitamos en causar, abordar, porque lo principal de lo que le pasa a Ana ahora, el modo principal que ella tiene para solucionar o resolver, superar lo que a los hijos les pasa, es no odiarse a sí misma. O sea, el trabajo que va a tener que hacer es no detestarse a sí misma. Y posiblemente en María Teresa también, porque en las dos preguntas, y en las dos está, ¿en qué fallé como madre? O sea, le provoqué traumas a mis hijos, no estuve, ahora veo las consecuencias. Es muy doloroso. Yo no soy mamá por elección, pero he atendido básicamente mujeres, porque son muchas más las que hacen terapia que los varones. Ojalá algún día se equilibre eso. Pero son muchísimas más. Y en los cursos de psicología hay tres varones, cada 40 mujeres, seguro siempre. La mujer se pregunta, ¿qué hago con mis emociones? El varón se empieza a preguntar, no importa la edad que tengan. Hay varones que se han empezado a preguntar hace ya un tiempo. ¿En qué fallé yo como padre? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo enmendar? En verdad, necesitaría subrayar aquí dos temas. Uno es el auto-odio. El detestarse por haberse equivocado. El detestarse por no haber hecho lo posible para que su hijo no se deteste a sí mismo como María Teresa. O, en el caso de Ana, el detestarse por no haber sabido darle otra cosa a los hijos, de estar siempre ocupada. Y ese patrón que señala Ana, que es, tenían que estar todo bien. O sea, no estaban permitidos. Berrinches, ni enojo, ni tristeza, ni nada. Acá hay que estar contento. En casa se está contento. Y en casa se obedece y en casa todo el mundo. Acá, enojo nada. Afuera, a la puerta. Encerrarse en el baño. Bien. Quiero decir esto. Necesitamos, en el proceso de revisión de nuestra vida, que todos tenemos que hacer. O sea, primero me saco el sombrero. Si lo tuviera, no me vendría mal porque tengo frío en este momento. Me saco el sombrero ante estas dos mujeres y ante toda mamá, todo papá, que se replantee cómo fue. Y me saco un sombrero más grande ante toda persona que se replantee cómo está siendo o cómo fue con otros roles. Hay unos cuantos adultos que conozco que, la verdad, yo haría una fiesta e invitaría a unos cuantos si se replantearan de qué manera son hijos. ¿Qué tipo de hijos son? Porque no están a la altura de sus padres. Pero ni ahí. Algunos ni ahí, ni ahí. En Buenos Aires, en Argentina, es ni siquiera cercanamente. O lejanamente. Ni siquiera lejanamente están a la altura de sus padres. O sea, no se replantean cómo son como hijos y son ya adultos. Entonces, creo que es saludable que todos nos replanteemos cómo somos, cómo somos, cómo somos, cómo pareja. Y ser lo mejor posible en cada área. Eso está bueno. Es como aspirar a valores. Aspirar a ciertos ideales. Sabiendo que, es como decía Galeano de la utopía, el poeta galeano uruguayo, ¿para qué sirve la utopía? Si siempre que nos acercamos se aleja un poco más hacia el horizonte. Nunca llegamos a esa utopía. Y sirve para caminar. Caminamos hacia ese horizonte. Caminamos hacia hacer lo mejor que podamos. Pero en ese proceso, tanto como mamá, papá, o cualquier otro rol, pero ahora me voy a quedar en el rol, en la pregunta de estas dos mujeres adoloridas, necesitamos, al trabajar sobre eso, ser piadosos con nosotros mismos. Necesitamos poner esto en este contexto. A ver, vamos a olvidarnos por un ratitito de estas dos preguntas. Vamos a enfocarnos en esta época y estoy segura que para el futuro va a valer esta misma pregunta que voy a hacer. Podríamos definir, y yo te pregunto, podríamos definir a la humanidad como familia como aún sumida en la ignorancia, inmersa en la ignorancia, como básico, o sea, como la mayor cantidad de la humanidad está sumida en la ignorancia, o es un enunciado errado. Creo que ese enunciado, van a pasar muchos siglos en que la respuesta va a ser sí. O sea, la humanidad está sumida en la ignorancia. Y no porque no sepamos de los libros. De hecho, mucha gente, sobre todo gente que llega a cargos públicos que definen el destino de muchísima otra gente, tienen una ignorancia tremenda, una ignorancia emocional, una ignorancia de valores enorme. Entonces, la humanidad es nuevita en el planeta. Si consideramos los millones de años que tiene el planeta, con mirar algunas estadísticas respecto de esto de si el desarrollo de la vida en el planeta fuera un día, o sea que en el momento cero nace el planeta, por decir así, ígneo y demás, y empiezan a desarrollarse las especies y empiezan a, etcétera, a moverse los continentes y todo lo que va sucediendo en este planeta, hasta que aparece el ser humano, son, si el día fuera, en esas 24 horas, está en los últimos dos minutos de la medianoche. Dos minutos antes de la medianoche aparece la humanidad. O sea, somos muy nuevitos, hemos hecho mucho lío para ser tan nuevitos. No queda otra más que ser una especie ignorante. Ignoramos casi todo menos alguito. Ignoramos casi todo menos alguito. Ignoramos ni siquiera que hablar de las especies, de cuántos insectos hay de la vida en el planeta y más allá y de los astros, pero también ignoramos cómo es amar, cómo es criar, ignoramos cómo es desarrollar una pareja verdadera en donde los dos sean pares y la relación sea saludable. Ignoramos tanto que mueren mujeres como moscas y en la pandemia ni qué hablar y que hay guerras y que hay codicia y que hay corrupción. O sea, si hay una especie ignorante en el planeta, creo que la única es la tierra, perdón, la humana. Los demás animales tienen una ignorancia que no se puede llamar tal porque son, ¿qué sería ser ignorante? Poder comprender más y no hacerlo. Un perro comprende todo lo que un perro tiene que comprender, por ende no es ignorante. No ignora nada de lo que debiera comprender un perro. Un gato lo mismo y una cebra igual. En tanto que el humano podría comprender mucho más, pero no hace el esfuerzo o no alcanza con su esfuerzo o lo hace tardíamente. Acá encontramos esta pregunta que hacen Ana y María Teresa la hacen dos mujeres que han avanzado ya en el camino como para hacerse esta pregunta. Por eso al principio decía ojalá todo el mundo se cuestionara y empezara a mirar qué es lo que no está haciendo exactamente de un modo saludable o bien. Entonces, si la totalidad a la que pertenezco está sumida en la ignorancia, yo no estoy excluida. O sea, yo no soy una sabia. Voy tratando de ser un poquito más sabia que el año siguiente, que el año anterior. Entonces, aspiro a que el año que viene sea un poquito más sabia, al año siguiente un poquito más sabia. De manera tal que acá tenemos dos mujeres que miran en sus hijos de hoy las huellas de traumas que, en parte, ellas les dejaron por sus propias ignorancias. Un hijo, el de María Teresa, que se culpa todo el tiempo. Ana, que se culpa todo el tiempo porque sus hijos tienen que ir a terapia porque no podían expresar sus emociones. Lo que yo les quiero decir a ambas y a cualquier mamá, a cualquier papá, que sea buena persona y que se haga estos planteos, es que esto es normal. No había otra posibilidad. Es decir, yo hace 35 años que soy psicóloga, ya hace rato, desde el 84, estamos en 2020, bueno, ya pasó un rato. He visto a tanta gente, he escuchado a tanta gente. No hay manera de que una persona llegue adulta sin traumas por parte del papá y de la mamá. Lo único que va a variar es una, qué tipo de trauma va a tener, qué tipo de emociones va a tener que cicatrizar, y dos, si sus papás se hacen cargo de eso, si se hacen cargo de eso y pueden decirle, lo siento tanto, lo siento tanto. Creo que muchos conocen a mamá, aunque sea de oídas y la admiran, mamá no era la que es hoy y por suerte puedo decir esto, pero mamá, yo no fui criada por la mamá que ustedes conocen, yo fui criada por una mamá que era otra persona en los años 60, o sea, en aquella época se le pegaba a los hijos con, en algunos países todavía se hace, con la zapatilla o con las tenis, la chancleta, como se decía acá, o un cinturón, mamá trataba de ser suave, papá era un poquito menos, pero hemos sido castigados porque se criaba así y se criaba de determinada manera, se ocultaba la verdad a los hijos, se les mentía mucho, se les gritaba mucho y había ciertos mandatos familiares, lo que está planteando Ana, en esta casa todo el mundo está bien, o sea, si estás mal, de la puerta para afuera, te volvés a la calle, porque cuando pases la puerta, acá nos tratamos bien y estamos todos felices, estoy parafraseando, no sé si sería exactamente así, pero lo que Ana lamenta es que les decía a sus hijos que tenían que ocultar las emociones negativas, o sea, que ahí no se podían experimentar, pero Ana, corazón, no sé qué edad tendrán tus hijos, pero por lo que decís ya son adultos, no había otro modelo, no había otro modelo, o sea, sentémonos y hablemos de lo que te pasa, sentémonos, bueno, esto es el enojo, leamos un poquito cómo se desarrolla el enojo, qué podemos hacer como familia con el enojo, qué podemos hacer con la tristeza, fíjense ustedes, si ahora que tenemos esta información, todavía no se sabe cómo instrumentarla, cómo implementarla, entonces, esa ignorancia, Ana, que tenías, María Teresa, esa ignorancia que han tenido, era ese modelo de ignorancia, si no hubiese sido esa, hubiese sido otra, pero no hay manera porque uno no nace sabiendo y mucho menos sabiendo ser padre o madre, por más que hagan cursos, inclusive para ser buenos padres y madres, podrán errarle un poco menos, pero va a haber creencias y costumbres de la época y también cosas que hemos transportado en nuestra genética y en nuestro inconsciente familiar de nuestros ancestros que van a caer sobre los hijos. Y acá te voy a pedir ayuda cerrando, haciendo un moño con esta parte de lo que quería decir. Hay un maestro tibetano, perdón, budista, vietnamita, que se llama Tich, si ponen maestro vietnamita Tich T-I-C-H porque se llama Tich Nathang y con un montón de H's, cada vez que lo escribo tengo que mirar dónde van las H's porque son un montón. Él recuerda un dicho budista que dice sin barro no hay loto, sin barro no hay loto. ¿Qué significa esto? Los traumas que estos hijos tienen a medida que los elaboren los van a convertir en personas más sabias. Es decir que es la porción que les tocó y a María Teresa y a Ana les tocó la porción de ignorancia de sus padres. Entonces, uno cuando es adulto, uno mismo y sus hijos empiezan a ser más grandes, puede pedir disculpas. Yo he recibido el pedido de disculpas como mamá de parte de mi mamá, por ejemplo, por estas cosas. ¿Cómo yo te podía mandar al catecismo sola cruzando todo el campo tan chiquita te exponía al peligro? ¿Y por qué no sabías? Entonces, poder aceptar que era ignorancia y que no era, hay algo que es muy importante que es qué motivaba eso. Porque una cosa es un padre que abusó, una madre que abusó de los hijos. Entonces, eso cuesta mucho más. Ahí bien valga el remordimiento, pero aquí entendió que hacían cada una lo mejor para que esos hijos llegaran a ser felices. Era educación emocional y era la que tuvieron en ese momento. Entonces, hay que ser piadoso con uno mismo porque odiándose, eso hoy también llega a esos hijos, aunque ya sean adolescentes, tardíos o adultos. si la mamá se odia por haberse equivocado, otra vez no le está dando la chance a ese hijo a que él se equivoque. O sea que yo como madre me equivoqué, me odio. Vos, cuando seas padre, te vas a dar cuenta de que te equivocaste. Lo que corresponde es que te odies. Entonces, no sirve la ecuación porque estamos en el mismo juego. de manera que hace falta hacerse cargo y ser piadoso con uno mismo, ser autocompasivo, reconocer es como eso, como si la mamá de Ana le pidiera perdón a Ana. Posiblemente Ana diría la verdad es que me dolió mamá, la verdad es que me hizo mal, la verdad es que te hubieran necesitado, esta mamá no estuvo ahí para sus hijos. Bien, eso dejó huellas. Sin embargo, eso que es reconocerlo es de altísimo valor, de altísimo valor y le va a dar la posibilidad al hijo, a tu hijo, Ana, para que él también pueda equivocarse porque no va a pasar otra cosa. Si tu hijo es papá se va a equivocar. No hay otra cosa, no existe ningún tipo de paternidad ni de maternidad sin error. La única diferencia es si luego el papá o la mamá se da cuenta y dice lo siento hijo, lo siento. Esa es la diferencia, si se hace cargo o no del error y si haciéndose cargo no se ofende a sí misma, no se humilla a sí misma. ¿Me explico? Bueno, hablé todo de corrido. Rosita, ¿me ayudás? Sí, vos hablaste de ignorancia hace un ratito, ¿no es cierto? De lo que uno ignora entonces incurre en el error. En el caso de las personas que no se hagan cargo supongo que sigue prevaleciendo la ignorancia. Y sí, y sí. En lo personal mi papá tampoco estuvo para nosotros emocionalmente. Él trabajaba y hacía lo posible para que no faltara nada y era propio además de los varones de esa época no estar emocionalmente. Hablalo con tu mamá. Te paso con tu mamá si uno llamaba por teléfono y la ley la marcaba el papá. Ya vas a ver cuando venga tu padre. Entonces, bueno, las épocas van marcando y hay veces en que la ignorancia emocional del otro no da como para que pida disculpas. No puede. Mi papá no pudo decir lo siento no pude abrazarte no pude estar ahí cuando te pasó aquello no pude no supe se fue sin poder decirlo cosa que mi mamá tuvo la evolución de sí poder hacerlo y ahí es que nosotros como hijos adultos necesitamos poder trabajar para limpiar resentimientos sobre las ausencias de nuestros padres sobre los errores sobre los errores de nuestros padres sabiendo que nosotros no somos tan perfectos como hijos ni tampoco seremos si nos toca ser padres como padres pero los que no hemos tenido hijos metemos la pata como decimos acá en algún otro rol y dañamos dañamos sin querer dañamos sin querer entonces redondearía así para pasar a la segunda parte a veces me preguntan por ejemplo acá hubo una mamá que se declara fui ausente la otra vez hablábamos les cuento a los escuchantes acerca con Rosita acerca de padres separados hijos separados padres que no se separan entonces dentro de de lo que son los traumas por ejemplo por separación cuando empezó a ver la posibilidad de divorciarse en Argentina separarse luego divorciarse aparecieron la declaración de los traumas de los hijos divorciados los hijos de padres los hijos divorciados bueno después digo por qué dije así los hijos de padres divorciados sí tienen traumas por el divorcio ahora hagamos una competencia hijos traumas de hijos de padres divorciados y del otro lado traumas de hijos de padres que no se han divorciado y que tienen trauma porque sus padres ojalá se hubieran divorciado les hubieran hecho un gran favor a esos hijos entonces la vida nos deja traumas los roles producen traumas producimos traumas hasta como amigos o no hemos sido traumatizados por amigos que nos han tratado mal que nos han ofendido que nos han dejado y a lo mejor nosotros también lo hicimos sin darnos cuenta y no nos enteramos así que después voy a decir esto de la segunda parte si te parece dejo yo picando esta pelota divorciarse de los padres no fue no fue un fallido no sé si querés dejar algo vos Rosita para la segunda parte que va a ser más cortita sí me gustaría saber en qué momento una persona se tiene que hacer autorresponsable de sus traumas gran pregunta autorresponsable de sus traumas muy buena pregunta muy buena pregunta pasamos entonces luego a esa y a divorciarse o no de los padres un besito espero aquí volvemos a tomar a retomar contacto mejor dicho con Virginia Gawel licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de Buenos Aires con este planteo no es cierto que se hace por ambos por ambas partes tenemos a Ana de Citibel y por tu lado María Teresa maravilloso gracias gracias por estas preguntas tan sentidas dos cositas una son las preguntas y otras que también tenemos que saber que cuando un hijo va a terapia que ojalá todos fuéramos a terapia no es lo único que cuenta lo que le hizo no le hizo la madre ni el padre ellos traen nosotros traemos todos de nacimiento nuestro propio modo de ser por eso la psicología divide en temperamento aquello que traemos traemos un modo de ser y carácter que es primero el que se forma desde afuera como los caracteres de las antiguas máquinas de escribir caracteres son aquellos que se nos imprimen desde afuera sea aprendizajes o traumas el punto es que traemos ya algo pero los caracteres que se nos imprimen algunos son aprendizajes valiosísimos otros son traumas otros son traumas que se convierten en valores nuestros cosas muy valiosas que nos ayudaron a desarrollarnos y también hay un carácter auto forjado así lo llama el taoísmo el carácter forjado en vez de desde afuera hacia adentro como el carácter de una letra que uno escribe en la computadora caben tantos caracteres en twitter en vez de una letra que escribe el lugar en blanco desde adentro nosotros mismos forjamos el carácter y eso es trabajar sobre sí entonces cuando vos preguntabas desde qué edad uno puede hacerse cargo de los traumas que uno tiene en verdad uno en algún momento se puede hacer cargo de lo que uno es y uno es con todo eso porque un trauma pareciera ser que fue algo difícil y duro pero por ejemplo acá Ana describe una mamá que para poder hacer que sus hijos estudiaran y demás tenía que trabajar estar ausente o sea señala todos sus entre comillas defectos es muy importante que ella pueda hacer la lista de buenas cosas que le dio a esos hijos y les sigue dando y que también hay traumas por exceso de bondad digamos por sobreprotección por darle de más a los hijos por darles permisos de más por darles prematuramente ciertas autorizaciones que eran para más adelante por estar por estar excesivamente presente y ahí tenemos otra vez un hijo en terapia diciendo lo que pasa es que yo crecí a la sombra de mi padre porque mi padre era tan autosuficiente deja yo te lo consigo deja que yo lo arreglo deja y bueno no me pulí en la vida porque tuve todo servido en casa entonces no hay manera de que los padres no sean un problema anoten eso no hay manera de que los padres no sean parte de los problemas que tenemos para resolver el punto está en que intenciones tuvieron desde que de que intenciones si tuvieron intenciones de dañarnos como un padre abusador o intenciones de que saliéramos rectos o que saliéramos buenas personas que estudiáramos que fuéramos cumplidores respetuosos disciplinados lo que fuera o no sufriéramos y por eso estaban por demás más atentos a lo que necesitáramos entonces ¿desde qué edad uno puede hacerse responsable? mi impresión es que uno se va haciendo responsable cuanto antes mejor o sea yo he tenido muchas chicas algún varón que han decidido hacer terapia y han pedido terapia a sus padres siendo adolescentes y hasta hay niños que piden ayuda terapéutica no que la maestra la indica o los papás se dan cuenta de que algo les pasa el nene se entera de que existe algo así como la psicoterapia y quiere eso y ni que hablar adolescentes y en este momento de pandemia hay adolescentes menores de edad que piden ayuda porque tienen padres ausentes o padres frívolos padres o padres no sé me vienen a la cabeza demasiadas cosas papás que estoy pensando en este momento en una persona en particular un varón que tiene una es todavía menor de edad y un gran sufrimiento porque sus padres no lo llevan su padre no existe porque es alcohólico y su madre no lo lleva a terapia porque dice que esos problemas los tendría que arreglar si fueran más al templo entonces si fueran más al templo no tendría esos problemas terapia no son todas mentiras te van a cobrar para cosas que yo ya sé entonces el chico se está haciendo cargo de algo que la madre todavía no y la madre ponele que tenga 30 años más que ese chico o sea que cuanto antes mejor darnos cuenta de que alguien nos puede dar una mano en aquello que no hace falta que resolvamos solos si existen los especialistas para eso es un regalo tener un buen terapeuta alguien que lo escuche a uno alguien que le que le pueda dar una mano y que no esté dentro del núcleo familiar es una bendición mis padres lo intentaron conmigo pero encontraron un terapeuta estúpido francamente que los hay muchísimos los hay muchísimos el punto es que en todos los rubros los hay abogados plomeros o sea en todos los rubros hay gente que es inútil en su rol lo hace mal entonces bueno uno cree que eso es la especialización los psicólogos son o los psiquiatras son no, no hay que hacer un casting de psicólogos hasta encontrar el que es bueno para mí es decir que uno tiene que seguir buscando hasta encontrar el psicólogo con el que yo siento que me escucha me siento cómodo me siento visto como un ser humano y mientras tanto si no sigo buscando tomo una sesión y veo que esta persona no me siento bien no me gusta como me trata no me gusta lo que me dijo voy a buscar otra persona como un ginecólogo o lo que sea hace falta tenerlo en la vida de uno por propia conveniencia no me gusta ese ginecólogo si puedo busco otro más o menos así o sea que yo tengo noción de haberme hecho cargo de mi propia persona más o menos a los 15 años a los 15 años más o menos o sea que de por lecturas por ver cómo yo resolvía mi vida a través de libros que me dijeran algo sobre cómo era ser yo cómo era gente rara como yo y Germán Gess me acompañó y me acompañó Cristina de la Plaza que me prestaba los libros mi querida profesora de literatura en relación entonces al cuándo sería eso y en relación a malos padres hemos hablado de padres abusadores pero como me salió el fallido cuando quise hablar de los hijos de padres divorciados el fallido salió algo así como divorciarse de los padres hay una actriz que se llama Drew Barrymore que muchos la deben conocer seguro por ET es la nena de ET que hoy es una adulta repiten hasta el hartazgo telered telered cable empresas de cable por favor hay gente encerrada yo les busco películas a mi mamá lo que encuentro es la repetición de las mismas de la semana pasada por favor piedad bueno dentro de eso hay una que habla como si fuera la primera vez se llama es una chica que tiene un problema en la memoria bueno esa es Drew Barrymore Drew Barrymore fue la nena de ET no lo cuento como chisme del espectáculo porque es lo último que me interesa su mamá su papá era alcohólico su mamá era una actriz frustrada que trataba de entrar a Hollywood y no podía y logró que entrara la nena y la nena fue un boom y lo que hacía la mamá era llevarla a los 10 años a fiestas con adultos y fumaba marihuana la nena era alcohólica a los 12 años uno ve a esa chica y decís que suerte que joven chiquita le dieron ese rol y después el otro el otro el otro era alcohólica y drogadependiente tenía una adicción muy severa a la cocaína a los 13 años la mamá la interna durante un año y medio porque no podía hacerse cargo de esa chica porque la madre también era adicta padre alcohólico madre adicta seguramente los dos las dos cosas y esa nena criada así cuando sale de estar internada y la dan por recuperada porque todavía era jovencita y la crían y la educan y le hacen ver que la vida podía ser otra cosa a los 14 años el estado le permite divorciarse de sus padres y no le pone un tutor la nena tenía un nivel de madurez tan alto y una comprensión tan alta de su propia vida que el estado la cuida pero le permite ir llevando adelante su vida estoy hablando de otro país estoy hablando de otras legislaciones estoy hablando de algo muy extremo creo que hubiera sido mejor algún adulto a lo mejor lo hubo la historia más breve la cuenta así no importa lo que sí esa nena a los 14 años estaba más centrada que esos dos adultos y estaba más claro que estaba mejor sola que criada por ellos lo mejor sí es un tutor pero ahí sí podemos decir cómo se resuelve eso bueno esta chica pudo hacer algo bueno con su vida esta chica pudo superar esos padres espantosos horrorosos ahora si vamos hacia atrás del papá no sé pero la mamá de esta actriz nació en un campo de concentración y sus primeros años los pasó en un campo de concentración entonces cuando miramos el mapa completo vamos teniendo otras piedades también eso la disculpa de lo que hizo a lo que expuso a su niña no la disculpa pero lo pone en un contexto pone en un contexto y necesitamos en relación a qué hicimos y qué nos hicieron poner las cosas en contexto de época y de ancestros de dónde vinieron dónde se crió cómo se crió y posiblemente en los buenos padres vamos a ver que se va produciendo una dilución se van diluyendo los mares los males perdón como si fuera agua dulce en el mar se va diluyendo se van diluyendo en los buenos padres mi madre recibió palazos y cadenazos literalmente bueno nos pegó con un calzado liviano o con un cinturón que no fuera demasiado duro porque se estilaba en la época entre lo que vivió mi madre y los errores que ella cometió como madre respecto de los que vivió como hija hay una enorme distancia y mi hermano fue mejor papá que mi papá lejos aunque mi papá hizo todo lo posible para que tuviéramos lo posible pero mi hermano hizo eso y además estuvo cerca emocionalmente entonces así debiera ser que cada generación tenga menos errores y más ganancias más aciertos para brindar a los hijos y a la comunidad lo que hace falta ahora es para redondear Rosita cuando uno toma conciencia de los daños que uno produjo hacerse cargo de eso es decir lo siento ni siquiera es pedir disculpas porque pedir disculpas es no me eches la culpa eso significa disculpame disculpame sacame la culpa en verdad es lo siento lamento mucho que hice eso con vos fui ignorante fui ignorante y lo peor que hay es justificarse fui ignorante porque lo que pasa es que mi papá a mí me pegaba o sea que entre lo que yo viví lo que viviste vos tan mal no la pasaste en la infancia bueno eso no es pedir disculpas pedir disculpas es lamentar profundamente esto y hecho eso ya no seguir hostigándose Ana no podés seguir odiándote vas a tener que trabajar sobre eso porque eso no lo va a ayudar a tus hijos no te ayuda a vos y menos va a ayudar a tus nietos si llegarás a tenerlos o a nietos agregados que a veces el hijo se une a una mujer que tiene otros hijos y hay nietos que vienen por esa vía nadie que se odie nadie que no se perdone hace ningún bien a nadie ni a sí mismo ni a quienes le rodean así que bueno el fin del auto odio hace falta así que dejamos por hoy aquí Rosita gracias Ana gracias María Teresa gracias Rosita chiqui Mario Luis Gawel muchas gracias a vos Virginia ¿con qué te quedas vos que sos mamá? y me quedo con unas palabras que alguna vez me dijo mi hija nunca te vi llorar mamá ya haciendo alusión a eso de que uno pretendía alejarlo del mal o de los malos momentos ¿no? totalmente cerraría con esto ¿saben en qué saben así saben porque yo no lo sabía ¿en qué año aparece el concepto del niño como persona para la psicología? o sea no como perverso polimórfo que es como lo describe Freud el niño como persona la psicología infantil se constituye así como para los primeros congresos en el año 55 1955 o sea que yo nací en el 61 mi hermano en el 57 o sea que recién ahí o sea esos papás no tenían idea de lo que era un trauma claro de lo que era un niño de cómo se hacía entonces más o menos se entendía que así era pero no había idea de secuelas y cerraría diciendo tampoco se analizaban los vínculos las parejas o sea es recién ahora somos nuevísimos en pensar cómo es mejor que funcione una familia hagamos terapia de familia hagamos terapia de pareja leamos sobre esto estamos recién empezando a comprender qué son los vínculos y qué son las emociones qué son las emociones en verdad hace 15 años Rosita ahora en 2020 hace más o menos 15 años cuando se empieza a descubrir mejor cómo funciona el cerebro y estamos en pañales estamos recién empezando así que cómo no nos íbamos a equivocar si nos dieron a manejar un jet y no sabíamos andar ni en bicicleta así que bueno eso hace falta ser piadoso de la propia ignorancia acá te saludan gracias gracias a estas mujeres valientes que preguntaron gracias a vos Rosita Chiqui mi hermanito que hace el sonido edición de sonido Mario Luis y gracias mamá por todo por haber pedido disculpas por haber hecho tanto bueno tanto bueno y por haber comprado la revista Mamina ahorrando a lo mejor sin comer para poder comprar eso y ver cómo se criaba a un niño según el doctor Florencio Cardó así que bueno trató de investigar para ver de meter la pata lo menos posible bien 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 gracias Rosita hasta la próxima Virginia antes que te vayas Sergio de Santa Fe y Adriana de Monterrey y México estaban muy atentos al tema de hoy bueno muchas gracias gracias a todos los escuchantes por preguntar por estar por seguir gracias 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 un abrazo enorme para todos y más fuerte porque estamos en pandemia hace falta el abrazo fuerte 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 que tengas una muy buena semana Virginia hasta la próxima gracias gracias Virginia Gawel licenciada en psicología charlando con nosotros acerca de estos planteos que han hecho padres de las secuelas emocionales que han dejado en sus hijos y si alguien quiere plantear algún tema en particular no tienen más que comunicarse al 2323 perdón más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7